De una manera oficial, por así decirlo, Netflix nos ha dado el día de este evento llamado Geek Week, donde sabremos de la temporada 4 de Cobra Kai. Muchos de ustedes preguntan en qué momento se va a estrenar o en qué momento dirán algo sobre ella, pero bueno, quédate y vamos a analizar este dato juntos. ¡Iniciemos! Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Durante la transmisión en vivo de la Geek Week del día de hoy, Netflix en el chat comentó respecto a Cobra Kai, dado a que los fanáticos se hacían sonar con el comentario de queremos Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. El comentario es el siguiente. Cobra Kai es el viernes chicos. Pero mientras, bienvenidos a la víspera del tercer día de la Geek Week. Vaya manera de cerrar este primer evento de Netflix con Cobra Kai en su segundo día. Si esto lo hacen, por mera especulación, porque saben que es el show más pedido y con más rating de la plataforma. Es una buena manera de hacer que todos sintonicemos el evento. Ahora bien, Cobra Kai cerrará con broche de oro. Podremos esperar un teaser, que de verdad nos haga querer que llegue la temporada más pronto de lo que queremos. O bien, se guardarán muy bien a Cobra Kai, porque tal vez podrán decirnos la fecha de estreno de esta, así como un teaser, así como una entrevista con algunos de los actores, como hemos visto en estos días del evento. También podría ser que hay un detrás de cámaras como se vio el día de hoy, además de fotos reveladoras tal vez. El viernes de este evento de la Geek Week será uno de los más emocionantes de todos, pues así como Cobra Kai estará, podrán estar otros shows y otros trailers que la plataforma se esté guardando muy bien. Si Cobra Kai cierra este evento siendo el último show presentado, podríamos asegurar muy bien que se podría estrenar ya sea en noviembre o en diciembre, pero los primeros días de estos meses, pues ya se está acercando. Algo que podríamos casi confirmar es que este día nos dirán la fecha exacta del estreno de Cobra Kai en su temporada 4. Y es que recordemos que Netflix en la previa de este evento mencionó que veríamos las fechas de estreno de muchos de nuestros shows favoritos, como lo han sido The Umbrella Academy, The Witcher, The Sadman y Cobra Kai. Y solo falta The Witcher y Cobra Kai. Que bueno, ya te mencionamos que se va a hacer el viernes mención sobre Cobra Kai, por lo que este día nos dirán la fecha sí o sí. Así como un detrás de cámaras, entrevistas, teaser o tal vez, ¿por qué no? Un trailer. Pero aún así, la transmisión de todos los días restantes la podrán disfrutar en el canal de la Next Freak Zone, el cual el enlace está aquí abajito en los comentarios. El día viernes será un evento especial, ya que será sobre Cobra Kai. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que saquen el día viernes sobre Cobra Kai? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Pero mientras miren quién es, es Miguel. ¡Hola Miguel! Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila. Y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Zone. Para un próximo video, ¿no es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo. No como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. Los miembros van primero. Gonzalo Sandoval, Geek Topic, Luis Adelar Álvarez, Bay Diego TK, Blue Rex, Capitan Crunch, Daniel Zang, El Tiche XD, Guillermo Canul, Leandro Acuña, Oscar Gabriel Rodríguez, CloudHawk23 y Claudio Ñanco. Muchas gracias por ser miembros del canal. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.